¿Cómo están todos amigos de Canal 2? En el país donde la participación de las mujeres en la agenda pública, en cuestiones vinculadas con iniciativas, por supuesto toda la lucha que encarnan de una manera realmente muy importante y con mucha conciencia hablando de las cuestiones de género. Bueno, por supuesto con todo el debate que se viene sobre lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, hay una cuestión que realmente es muy notable, realmente saliente por la poca participación y acá hay una responsabilidad compartida. Hay que decir que hace bastante tiempo existe una ley de igualdad en lo que es el armado de las listas legislativas para los cargos que elegimos en la Argentina, tanto hombres como mujeres. Ahora desde el punto de vista del criterio que tienen los electores, el electorado argentino a la hora de elegir jefes o jefas de los distintos estados, acá claramente hay una situación que relega mucho a las mujeres como dirigentes. Solo el 12,6% de los gobiernos locales del país está representado o está administrado por intendentas o jefas de estado. Son 262 municipios sobre 2.236 gobiernos locales que tiene la Argentina. La verdad que son números realmente magros para lo que tiene que ver con el protagonismo de las mujeres en causas que son súper importantes para todos los argentinos y hablamos de las cuestiones más importantes como la primera infancia, la violencia intrafamiliar, que muchas veces son las mujeres quienes lo visibilizan de una manera más comprometida. La provincia de Buenos Aires no es una excepción en este sentido. Hay que decir que desde lo que fue el recambio de autoridades del año pasado, había solamente cuatro intendentas y pasaron a ser seis las intendentas. Los partidos que tienen mandatarias municipales son Quilmes, Presidente Perón, Moreno, Cañuelas, General Arenales y Carlos Tejedor. Cinco son del frente de todos y solo una de Juntos por el Cambio. La verdad que esto tiene que ver con una cuestión que realmente es materia de análisis porque la conformación de los consejos deliberantes sí son 50 y 50, pero claro, el criterio para elegir al jefe comunal ya no hay 50 y 50, por lo menos en la provincia de Buenos Aires que no hay viceintendentes o viceintendentas. Distintas cuestiones que nos sirven para analizar lo mucho que aún tenemos que avanzar en materia de la igualdad. Claro, también dejando un paréntesis para el análisis de lo que tiene que ver de, bueno, te eligen por el género, te eligen por la capacidad. Lo cierto es que está realmente relegado el rol de las mujeres a la hora de administrar y muchas veces son las mujeres administradoras más eficientes en varios ámbitos. Distintos puntos de vista, distintas reflexiones, las conclusiones quedan en casa. Nos vemos la próxima.